Hola, ¿qué tal capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial Bienvenidos a un nuevo vídeo de colecciones o juguetes en comestible retro y no tan retro voy a abarcar al menos 20 años y 4, ¿sabes? Voy a irme a viajar en el tiempo, voy a ser así Pues bueno, ¿qué ha pasado? Pues mira, yo que muchas veces, pues, cuando le he comprado a un comprador alguna cosilla que me ha interesado, a veces le miro el perfil por si de la casualidad de que, ya que voy a hacerle un pedido pues a ver si tiene alguna cosilla que me pueda interesar. Pues en esta ocasión hubo un lote de cositas que sí me interesaron que son sobre todo colecciones en comestible aunque no todas así que es verdad que eso es más bien un viaje en el tiempo lo que os voy a dar, ¿no? Pero bueno, intentar que sea medio nostálgico, medio no, va a ser un tanto extraño y entonces aproveché y le pide una cantidad de cosas de juguetitos y tal que a algunos os sonará y entonces pues digo, pues, creo que puedas un vídeo solo de esto. Por ejemplo lo más moderno que he encontrado es un juguete que salió en fosquito sobre el año 2014 o 2015 de una serie de dibujos animados o en tres dimensiones no sé ahora mismo si era en 3D o dibujado no lo sé y ahí en la serie se llama Fanboy y Chum Chum o algo así y es una serie de comedia creo que tiene dos temporadas sobre el año 2014 o así y esto pues no sé si era el 2014 15, 16 no lo sé y bueno, es una serie de cachondeos y de ciencia ficción ¿vale? y sacaron estas cabezas de la serie que es un plastiquete así blando y los ojos si son más duritos ¿vale? y qué gracia tenía esto pues esto me resultó bastante simpático y una pena no haberlo descubierto como digo siempre pues que cuando la aprieta los ojos se le vuelven saltones ¿vale? entonces está súper guapo ¿eh? está muy chulo parece un caracol tío mira y ves a ver eso me gustó un montón la verdad es que vi la cabeza y me pareció súper divertida eh súper así asquerosillo que eso mola un montón los ojos saltones siempre mola mucho tío y me moló y es una serie de eso ciencia ficción cachondeo y bueno pues se supone que sacaron una gama de productos eh juguetes por un lado y por otro pues Fosquito tuvo una colección de varias cabezas además que son varias y se supone que son todas del estilo de apretarles y que salten los ojos creo que eran todas más o menos del mismo estilo y son muy simpáticas la verdad que una pena no haber descubierto esta colección porque me da la sensación de que aunque los 90 y al principio 2000 las colecciones molaban más creo que hasta el 2015 o 2016 eh salieron cosas muy chulas justo antes de que el canal empezara y cuando mi canal ha empezado veo que ha bajado mucho la calidad y digo tío yo esto me lo encuentro un Fosquito y por lo menos tres o cuatro cabezas me hubiera pillado ¿sabes? no sé tío porque yo llegué y los Foski Spinner de Pokémon y de repente todo ha sido un poco más meh ¿sabes? esto si me merecía más la pena completarlo e intentarlo y es que me encanta todo lo que es así repulsivo esto por un lado y me mola mucho la verdad es que cariñito total esta cabeza por otro lado para los que soy fan de SuperSync pues quizás conoceréis lo que siempre he hablado yo los Gogos los Gogos que creo que esto es un Gogos no ponen ninguna parte Gogos creo yo porque esto es que ni veo lo que ponen Made in China así que no lo sé pero creo que esto es un Gogos no sé si es de los antiguos más bien modernitos yo por el aspecto que tiene el tipo de juguete que es que era esto de lanzar para que votaran para que votaran para todas partes yo creo que sí que es un Gogos y bueno principalmente digamos que estos son los predecesores de los SuperSync es de la empresa Magicbox Toys y Magicbox tuvo un montón de coleccionables y los SuperSync digamos que están basados en esto la diferencia es que el SuperSync es un plástico blandito y este es como de plástico duro ya lo habéis visto rebotar como es y estos juguetes consistían en jugar con ellos lo mismo lanzándolo y votan para todas partes tienen aquí un montón lo lanzan y ¡bum! y siempre que hago mención en los vídeos SuperSync los Gogos me recuerdan a los Gogos mucha gente que los descubre y tiene más o menos mirada lo dice me recuerdan a los Gogos normal porque es de la misma empresa y están basados en estos pues estos son los famosos Gogos o al menos que os recordad que esto es uno de ellos porque hubo varias sagas yo creo que sí ¿vale? y era esto no es nada articulable es una figura es una pieza única que está dura ¿vale? pin, pin y no sé me pareció curioso el hecho de traeros uno no sé de qué época puede ser este porque yo tenía uno que era totalmente de un color normalmente eran de un color incluso cristalino así efecto cristal pero era un único a lo mejor rojo entero azul entero y había cajas y cajas y cajas de estos pero no sé a lo mejor alguien viene y me dice yo no que eso era un poco te he equivocado pero yo creo que sí que es de alguna de las jamas o series esto por un lado viejecito en el tiempo ahora ¿os acordáis cuando vais a un estanco normalmente y tienen en la vitrina figuritas de PVC estas figuritas de plástico no son articulables que había figuras de Hull de Marvel de Disney y tal había un montón pues yo no sé si esto es de un estanco o alguna tienda así o es un producto que regalaban comprando el comestible de lo que os voy a enseñar no sé si era por colección de comestibles reuniendo puntos en un pack o se compraba directamente en alguna tienda aquí tenéis una de las mascotas más emblemáticas Betty Swift pasó a llamarse Danonino y Danonino sacó una mascota que era un dragón o creo que era un dragón o un dinosaurio dragón o dinosaurio no lo sé y bueno pues me pareció súper nostálgico y emblemático tener este Danonino de vamos la marca esta de yogures infantiles pero medieval está aquí la D y es vamos medieval es que no hay más que dar explicaciones no hay muchas explicaciones más que dar está con su armadura está con la la espada la armadura es así rollo medieval me pareció bastante simpático la D de Danonino no veo ninguna parte nada más allá de la D en todas partes no sé no es que ponga una promoción del nombre de no no entonces no sé si es que esto a lo mejor comprabas un pack de yogur y te lo daban comprabas un pack de Actimel y te lo daban no lo sé creo que Danonino es de Danone no tiene sentido empieza por la D pero no lo sé o a lo mejor era lo típico estaba en una tienda en un estanco o algo así y lo comprabas y ya está pero me pareció súper nostálgico esta figura me pareció hiper nostálgica la verdad vamos para los para los niños grandes vamos y para los más pequeños porque Danonino creo que actualmente sí yo diría que sí además creo a mi Danonino me pilló un pelín ya mayor creo y otra cosa que no sé si la daban comprando el producto o en algún tipo es que no lo sé o se compraba directamente porque es que solo vi el juguete y me gustó ahora mismo Chupa Chups solo hace colaboraciones con equipos de eSports streamer y tal pero antiguamente Chupa Chups sacó muchas colecciones muchas marcas se han alejado del coleccionismo y están ahora mismo abrazando pues de My Influencer videojuegos streaming y tal pero en sus tiempos en sus buenos tiempos pues tenían colecciones de todo tipo y esto no sé si era una colección o era una figura que daban a lo mejor con un pack de 50 Chupa Chups no lo sé pero hay una vaquita de Chupa Chups que no sé si esto fue mascota de Chupa Chups o un juguete random no lo sé solo sé que venía del pack de Danonino y digo vi Chupa Chups ahí y tiene pinta de ser muy viejo y si alguien de vosotros os suena pues oye mira que esto se conseguía con tal producto con la lata por ejemplo de Chupa Chups o lo que sea y bueno aquí que pone aquí pone Barcelona Spain Chupa Chups porque Chupa Chups es una marca catalana así que no sé si esto estará hecho en Barcelona Medellín China no pone de luego así que bueno me pareció muy simpático la vaquita de Chupa Chups yo no sé si esto llegó a ser mascota la verdad es que no me acuerdo me encantaría tener tanta memoria pero no lo sé seguramente alguno de vosotros me dirá esto de esto ahora son figuras que abarcan abarcan diferentes años 2016 2000 poco esto a lo mejor de principio del 2000 pero me puedo ir a algo que es totalmente noventero porque es que lo pone justamente en el coleccionable aquí os va a estallar la cabeza sobre todo a los que sois muy fan de los helados y nostálgicos también de los helados y de los Taz ¿recordáis que enseñé los Taz de bollicado? pues los Taz se pusieron de moda en muchos tipos de productos y aquí está el Taz soñador que es uno de los pompones estos peluditos que es una especie de ángel está así en plan ensoñando está en una ensoñación y es de la marca helados Mico yo creo que Mico sigue existiendo no sé si es de Nestlé o va aparte o ya no existe no lo sé yo creo que sí los helados Mico vamos la marca Mico a los más veteranos tiene que sonar de verlo en bares y cosas así y aquí en el año pone 1998 1998 esto tiene 23 años 21 más 2 23 23 añitos tiene esto ya esta pegatina tiene más años que muchos de vosotros es brutal me parece una barbaridad los Taz fueron súper emblemáticos salieron en muchísimas marcas vamos creo que eran los Taz o Toy no o Toy y Taz creo que eran eran diferentes pero eran del mismo rollo se puso muy de moda lo que Taz flipado Taz colocado Taz no sé qué hubo el rollito ese de las pegatinas esa rara por el Taz que siempre era como más cool en esa época y bueno detrás de este cromito pegatina vais a ver una cosa que os va a hacer viajar mega en el tiempo aquí está la equivalencia de puntos creo que si conseguías diferentes puntos te daban un helado creo que era eso dice si consigues un pingüino que será un punto te dan un patapalo gratis un patapalo no me acuerdo ahora mismo pero el nombre patapalo para un helado a mi me suena tela dos puntitos te dan un micolate o micomilk gratis ya solo por la serigrafía de las letras por tres puntitos te dan un pirulo tropical o un mix gratis por cuatro te dan un micocola o micolapi el micolapi si se sigue vendiendo el micolapi se sigue vendiendo porque hace cinco años además me compré un par de cajas y lo sigo viendo a la venta el micolapi sigue resiste y esto de aquí que es un tiburón ¿no? un tiburón bueno espera te dan micocola o micolapi o mico qué a ver mico mico no sé lo que pone no sé lo que pone aquí mico no sé esto no sé lo que pone aquí debajo y si consigues un tiburón o algo así sigue buscando el famoso sigue buscando esto no sé si es un cromo un cartón así recortado no sé qué leches vamos no lo he sacado ni de lo que venía aquí de la venta la verdad que no lo he sacado lo viene pegado así que ni lo voy a sacar la verdad es que no tengo necesidad así está protegido y además está en plástico totalmente transparente entonces solo con una pegatina o cromito ¿vale? os hago viajar 23 años wow tío mico yo es que cuando vi la marquita digo eso tiene que ser mío pero ya y los helados aquí detrás es maravilloso es que es un pedazo viajar en el tiempo con simplemente unos juguetes unas colecciones es brutal la verdad que estas colecciones te permitan hacer eso yo lo sigo diciendo siempre a mí las marcas me encantaría que siguieran trayendo este tipo de cosas porque al final generan unos recuerdos preciosos y siempre te acuerdas de cuando te tomas un heladito cuando ibas de vacaciones con tu familia no sé qué siendo un niño y tal y seguro que tenéis miles de anécdotas ligadas a estas marcas a estos productos seguro y bueno pues yo simplemente quería daros esta alegría los más jovencitos no sabréis ni de qué estoy hablando pero para mí esto tiene es muy especial porque muchas de estas marcas de cuando yo era un cri y algunas pues son más novedosas y tienen productos que pues dan la talla a mí esto lo de los ojos me resulta muy bonito y ojalá sacarán cosas así de guarrescas hoy día porque me encantan y los TAS pues que voy así de los TAS si lo hemos visto incluso me encontré un TAS del año 98 de un TAS creo que venían los Jumper o algo así una barbaridad esto es pura magia y pura nostalgia y bueno pues un lotecito bastante apañado espero de verdad que os lo hayáis pasado muy bien porque a mí estas cosas me encantan y por esto adoro tener el canal para poder compartir esto con vosotros y que quede inmortalizado en internet las cositas que tuvimos y bueno señores pues poquito más que añadir nos veremos en el próximo vídeo ¿vale? hasta luego capulloides chao